El primer amor El primer amor Que me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento Si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor Sin pedir exclusivas Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habria Que me entendiera como tu Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Te enamora si no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece Que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuviera si no estuviera Si no estuviera yo no se que haria Seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Mi primer amor Si no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Mamá No te quiero No te quiero Gracias.